Estimados alumnos, bienvenidos a otra de nuestras revisiones de interés. Estas tienen el objetivo de apoyar su aprendizaje. El día de hoy hablaremos acerca de moléculas que a veces se quedan dentro del tintero, así se suele decir. Son el IP3 o inositol trifosfato, el diacilglicerol, el óxido nítrico y la endotelina 1. Cada uno de ellos tuvo su importancia gravitante en la explicación de ciertos mecanismos de retroalimentación. Creo que el más conocido de todos es el óxido nítrico, que incluso fue motivo de un premio Nobel. Pero los cuatro son importantes y vamos a hacer una revisión el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Los años 90 fueron años de intenso conocimiento en la biología molecular. La aparición de los priones, las enfermedades por priones, la enfermedad de las vacas locas. El conocimiento de las proteínas G llevó a una investigación cada vez más intensa sobre los denominados segundos mensajeros o moléculas que ayudaban a la comunicación celular de las órdenes para mantener los mecanismos de feedback de manera conveniente en el cuerpo. De manera normal. Pero ya se cometieron exceso, porque después de llamarlos segundo mensajero, se le llamaron tercero mensajero, cuarto mensajero. Ya fue una locura. Hasta sexto mensajero creo que aparecieron. Uno de ellos fue el calcio. El calcio se le consideraba un segundo mensajero. Después nuevamente llegó la cordura en los científicos y se le ha llamado a todo este grupo de interesantes moléculas como las que estamos revisando el día de hoy, sencillamente, segundos mensajeros. Y el calcio pasó a ser algo que no era específicamente un segundo mensajero que tenía ciertas funciones para activar, pero después se dieron cuenta de que el calcio en realidad obedecía a otros que sí tenían una función de segundo mensajero. Y estos fueron el IP3 o inositol trifosfato y el diacilglicerol. Siendo el calcio el mineral más abundante e importante en el cuerpo humano, es preciso conocer la fisiología celular de estas dos moléculas. Bueno, y si estamos hablando de calcio, el calcio se coliga, se relaciona con la contracción. Donde haya contracción, donde haya movimiento, va a haber calcio. Entonces, siendo las enfermedades cardiovasculares que están generadas por una vasoconstricción, que no es otra cosa que una contracción del músculo liso de los vasos sanguíneos. Y las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión son muy importantes porque mucha gente las padece y fallece. En el siglo XXI es una de las primeras causas de fallecimiento. Es importante conocer aquellas moléculas involucradas en su fisiología, en la fisiopatología de la presión arterial y en la fisiología de los vasos sanguíneos. Estoy refiriéndome al óxido nítrico y a la endotelina 1. Vamos por ellos. Bueno, empecemos por el IP3 y el diacilglicerol. Bueno, ¿qué son? Bueno, como decía, a estos ya se les entiende, se les clasifica como segundos mensajeros. Son derivados entonces de los fosfolípidos o de proteínas periféricas internas de la célula. En este caso, estas sustancias derivan de un fosfolípido, del fosfatidil inositol difosfato. Ese es su sustrato, ¿no? El IP3 es el inositol trifosfato y el DAG es el diacilglicerol. Se forman a partir de un fosfolípido muy importante llamado PIP2, que es el fosfatidil inositol difosfato. A través de la acción de una enzima que se llama la fosfolipasa C, o la fosfolipasa C, acuérdense de C de calcio, porque al final todo esto tiene que ver con el calcio. La fosfolipasa rompe, fractura y saca dos moléculas diferentes, el IP3 y el diacilglicerol. Cada una de ellas con una función diferente, pero relacionada. Vamos a observar cómo son sus funciones. Las acciones biológicas y las funciones fisiológicas que realizan cada una de estas moléculas son las siguientes. El inositol trifosfato, el IP3, lo voy a llamar así por facilidad, el IP3 libera el calcio que está almacenado en el retículo endoplasmático. Puede ser el retículo sarcoplasmático cuando se trata de células musculares. Las células musculares tienen gran afinidad con el calcio porque su función de contracción depende de él. Pero en términos generales, el calcio liberado del retículo puede servir no solamente para la contracción, sino para otros estímulos. Por esa razón, como les decía en la introducción, al calcio se le llamó segundo mensajero durante mucho tiempo. Pero en realidad es un mediador, el calcio es un mediador y el verdadero segundo mensajero es el que lo libera. Y el que lo liberaba era el IP3, el que lo libera es el IP3. En las células musculares su efecto es más claro, es directo. El IP3 lo que hace es sacar el calcio del retículo sarcoplasmático de las células musculares, ya sea músculo estriado, ya sea músculo liso, ya sea músculo cardíaco. Y lo que va a facilitar es la contracción. En términos generales, en cualquier célula van a ser diversos efectos biológicos mediados por el calcio. La más conocida es activar proteínquinasas, o sea, proteínas que van a hacer una acción energizante, o sea, a través del ATP. Le va a dar energía a una serie de fenómenos biológicos que pueden ser activación de enzimas, apertura de canales, en fin. Ya depende de la célula que estemos examinando. Estos son conceptos generales que ustedes pueden aplicar a cualquier célula. Entonces, si estoy estudiando células musculares, si estoy estudiando células del estómago, si estoy estudiando neuronas, ya dependerá hacia dónde irá esa proteínquinasas. Y el diacilglicerol es otro segundo mensajero, miren qué potente, de uno solo, del PIP2, del fosfatidil inositol difosfat, salen dos sustancias muy potentes. El diacilglicerol activa la proteínquinasas C, o sea, va a activar también otros efectos. El efecto más clásico es el de fosforilar proteínas, o sea, le voy a dar energía a las proteínas, proteínas contractiles, por ejemplo. Entonces, a veces se ve que en células que no son células musculares, tienen, tienen algunas proteínas musculares, miocina, actina, y tienen diacilglicerol, y entonces se contraen. Es interesante, ¿no? Y por ejemplo, terminan secretando cebo, secretando sudor, porque se contraen, aunque no son células totalmente musculares, tienen una función de ese tipo. Pero bueno, lo que yo debo entender que el diacilglicerol lo que me da es energía, activando proteínquinasas para fosforilar diversas proteínas. Las proteínas pueden tener una serie de funciones de lo más diferente, ¿no? Yo te voy a revisar esto que les acabo de decir con el esquema que tienen ustedes a la derecha. Aunque está en inglés, ya les he dicho siempre, estudien inglés, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Ven ustedes el PIP2 en primer lugar, cómo se transforma a través de la fosfolipasa C en diacilglicerol y en IP3. El IP3 va a ir a activar los canales de calcio para que se liberen del retículo sarcoplamático y salga calcio, ¿no? Imaginen, y ese calcio va a activar otras funciones dentro de las más populares, la más importante, la contracción. Y el diacilglicerol va a activar la proteína quinasa C, que lo que va a hacer es fosforilar sustratos, fosforilar otras proteínas, darle energía para que tengan cómo funcionar, cómo contraerse, cómo activar o cómo relacionarse. Es importantísima estas dos moléculas. Aunque ya supongo que han entendido, bueno, ustedes saben que en el aprendizaje de medicina una repetición nunca es una ofensa, ¿no? Mientras más repiten, más van a grabar, sobre todo, todos estos conocimientos de las ciencias básicas que los van a acompañar durante toda su carrera. Y va a depender mucho de su éxito profesional, de cuánto incorporen de estos conocimientos. Entonces, acá tenemos un esquema semejante al que ya expliqué. Solamente que comenzamos con un receptor, que no es otra cosa que una proteína integral. Este receptor recibe un ligando, que puede ser, pues, una hormona, puede ser un neurotransmisor. Si es un neurotransmisor, puede ser, pues, qué sé yo, un neurotransmisor como la acetilcolina. Y eso va a ser una contracción muscular lisa, por ejemplo, ¿no? Bueno, el receptor X, y viene un ligando X, y activa una proteína G, fíjense, una proteína G. Ya sabemos cómo actúa la fracción alfa, se junta con el ATP, y va a activar a la fofolipasa C. La fofolipasa, justamente su nombre lo indica todo, fofolipasa, va a romper un fofolipio. En este caso, al que va a fracturar es al PIP2, ¿no? A este fofolipio importante, llamado PIP2, ¿no? Fosfatidil inositol difosfato. Y se transforma en dos sustancias activas muy importantes. El IP3, el inositol trifosfato, que lo que va a hacer es despolarizar los canales iónicos de calcio en el retículo endoplasmático para liberar calcio. Si fuese una célula muscular la que estamos examinando, eso se daría una contracción, estriada o lisa, la que sea. Y si fuese otra célula, dependerá, pues, para qué necesita el calcio, ¿no? Tal vez para activar otras enzimas. Simultáneamente, además del IP3, se forma diaciglicerol. El diaciglicerol lo que va a hacer es activar la proteína quinasa C, que lo que hace es tomar enlaces de alta energía y trasladarlos. O sea, activar y foforilar otras funciones. Activar otras funciones. Es como si fuese una pila que le va a dar energía, pues, a otro reloj, pues, a, qué sé yo, a un comando de televisión. En fin, a lo que quieran ustedes. Esas son las funciones que puede hacer dentro de la célula, ¿no? Es un símil, es una analogía. Entonces, se van a contraer proteínas, se van a activar iones, etc. Dependiendo de la célula que vayan a estudiar. Recuerden que estos son esquemas generales que después lo van a aplicar en el corazón, en el riñón, pues, en el aparato, en el sistema endocrino, en el aparato cardiovascular, etc. ¿Cuál es la contracción más importante? Uno podría decir, bueno, la contracción de los músculos estriados. Pero, realmente, la más importante dentro de la medicina era entender por qué se contraían tanto los vasos sanguíneos. Fundamentalmente, las arteriolas de los vasos sanguíneos. El asunto es cuando se contraen las arteriolas de todo el cuerpo, todas las arteriolas que tenemos en nuestro organismo. Imagínense lo que pasa. Aumenta tanto la resistencia periférica que este eleva la presión, tienes infartos y problemas. Entonces, ya se tenía una idea de que la predominancia en esos lugares, o sea, en los capilares, perdón, en las arteriolas de nuestro cuerpo, de todos los vasos sanguíneos, las arteriolas, tendría que estar relajada, ¿no? Tendría que estar relajada. Y que las mismas arteriolas, y mejor dicho, el endotelio, o sea, la capa final, esa membrana endotelial, esas células endoteliales, tenían una membrana que formaba una sustancia a la que se le llamó factor relajante derivado del endotelio. No se conocía, pero se decía que había una tendencia en aquellas personas que no tenían problemas cardiovasculares a que sus vasos sanguíneos, sus arteriolas, estuviesen más relajadas, ¿no? Pero, ¿qué cosa es la que generaba esa relajación? Hasta que encuentran el óxido nítrico, que se deriva a partir de la acetilcolina. O sea, la acetilcolina, cuando impacta sobre la célula del músculo liso de los endotelios que tienen los vasos sanguíneos, sobre todo de las arteriolas, liberan este óxido nítrico. Como es un gas, no fue fácil hallarlo, porque además es un gas que se libera y se disipa rápidamente, ¿no? Entonces, lo que se encontró fue una maravilla. El óxido nítrico, que era el famoso factor relajante derivado del endotelio, lo forma el mismo músculo liso, lo forma el mismo endotelio de todas estas arteriolas. Es una cosa maravillosa. Fue un descubrimiento que dio el premio Nobel a sus descubridores, ¿no? Les dejo como tarea, busquen quién fue el que descubrió el óxido nítrico y por qué le dieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología, ¿no? Entonces, la acetilcolina va al músculo liso, más específicamente al endotelio de las arteriolas, se libera el óxido nítrico y este activa la guanilatociclasa, que es una enzima. O sea, una maravilla. Un gas activando una enzima. La guanilatociclasa cambia el GTP en GMP. El GTP es energía y esa energía contrae. En cambio, el GMP cíclico ya no es energía. Entonces, ¿eso qué ocasionaba? Que disminuyese el ingreso de calcio a la célula muscular. Que se inhiba el IP3. Acabamos de hablar del IP3. Esto no lo podría entender si no entendía lo anterior. Entonces, si yo no tengo IP3, no voy a sacar calcio. Yo primero disminuyo el ingreso de calcio. Y segundo, inhibo al liberador del calcio. Porque yo tengo calcio fuera de la célula, no lo dejo entrar. Yo disminuyo el ingreso de calcio a la célula. A la célula endotelial. A la célula de las arteriolas. Y encima, inhibo el IP3. Entonces, al inhibir el IP3, tampoco voy a abrir los canales de calcio para que el calcio que está almacenado dentro de la célula, en los retículos, salga. O sea, no va a haber calcio por ningún lado. Y disminuyo el diacilglicerol. Por si acaso, a alguien se le ocurra fosforilar directamente a las proteínas contrátiles. O sea, ni siquiera voy a tener fósforo energético. O sea, todas esas maravillas ocurriendo gracias al óxido nítrico, hacen de que los vasos sanguíneos se mantengan normalmente en un estado de relajación. O sea, las arteriolas deben estar relajadas. Eso es lo normal. Cuando hay arteriolas contraídas, ya sea por estrés, por exceso de alimentos inadecuados, como los lípidos, en fin. Todo eso hace que nos suba la presión arterial y se comiencen a generar todos los trastornos cardiovasculares que tanto daño hacen en la humanidad. ¿Qué les parece esta maravilla del óxido nítrico? Ahora, siguiendo en esta década maravillosa dentro de los años 80 y 90, en que se hacen muchos más descubrimientos importantes, la pregunta inversa fue la siguiente, ¿no? Y ahora, ¿cómo podemos explicar aquellos fenómenos en donde hay demasiada contracción? O sea, ya hemos podido explicar que los vasos sanguíneos, especialmente las arteriolas, tienen una tendencia a la relajación gracias al óxido nítrico. Pero, lo que predomina muchas veces es la vasoconstricción. Entonces, tiene que haber una molécula que dé una vasoconstricción muy elevada. Antes, se creía que era el riñón el que determinaba esa vasoconstricción. Debido a que se forma, pues, un eje, tenemos en el riñón un eje importante que es la renina angiotensina aldosterona. Entonces, se creía que la angiotensina era el vasoconstrictor más fuerte, ¿no? Y que este generaba todos los problemas de vasoconstricción. Pero, después, en el Japón, se encuentra, haciendo experimentaciones con cerdos, una sustancia que después se halla en el ser humano. Y a esta se le llamó endotelina 1, fíjense. O sea, seguimos estando en el endotelio, en el endotelio capilar, en el endotelio arteriolar. Ya saben ustedes que el capilar no se contrae porque es puro endotelio. Y las arteriolas sí, porque sí tienen vasos, los vasos sanguíneos tienen músculo liso, ¿no? Entonces, el hallazgo de la endotelina 1 fue todo, pues, un suceso. Y muy remarcable, debido a que cuando comenzaron a hacer las experimentaciones, no encontraron un efecto vasoconstrictor más grande que este. O sea, desplazó a la angiotensina como el principal vasoconstrictor. Ustedes saben que los inhibidores de angiotensina son los antihipertensivos. Más importantes que han habido, ¿no? Pero en este caso, la endotelina ayudó para explicar otros fenómenos que nosotros teníamos y que no conocíamos el por qué. Le echábamos la culpa a la angiotensina y no tenía nada que ver. Era otra sustancia que se forma en el endotelio. La famosa endotelina 1. Bueno, la endotelina 1 activa la fosfolipasa C. Entonces, la fosfolipasa C, ya sabemos lo que hace, va a ir a un fosfolípido esencial, que es el fosfatidilinositol difosfato, que ya lo hemos conocido, y entonces va a estimular una gran cantidad de producción de IP3, que es poderoso, y diaciglicerol. Y ya sabemos lo que hace el IP3. Va al retículo y saca calcio a montones. Y el diaciglicerol va a activar proteínas a montones. Y en este caso, lo que va a hacer es fosforilar o activar proteínas de contracción. Y se produce una de las contracciones musculares lisas más intensas que hay, que puede generar muerte incluso de las personas o elevaciones de las presiones más altas. Cuando ustedes tomen la presión, ojalá que nunca lo vean, pero bueno, seguramente van a encontrar estos pacientes en los hospitales, ¿no? Sobre todo damas, mujeres que están embarazadas, que tienen unos problemas de hipertensión inducidas por el embarazo elevadísimo. Piensen en la presión más alta que puede haber. La presión normal es 120 con 80. Estas personas tienen 200 con 130. O sea, ya imagínense, sus vasitos están pues terriblemente mal. Échenle la culpa a un problema de endotelina. Ya en su momento se les explicará cuáles son las enfermedades que producen un exceso de endotelina. Mientras tanto, les voy explicando cómo funciona la endotelina. Lo que hace es aumentar el IP3 y el diaciglicerol para generar una contracción enorme en el músculo liso. Sobre todo de los vasos sanguíneos. Muchas gracias. Muy bien, finalmente, como conclusiones de esta revisión, de esta exposición que hemos hecho, entendemos que existen sustancias que a veces no le prestamos toda la importancia que debiéramos. Bueno, para facilitar, lo hemos colocado dentro de estos objetos de aprendizaje que me parecen espléndidas revisiones de interés para que ustedes de ahí continúen investigando. Conclusiones. Bueno, hemos aprendido el día de hoy de que existen segundos mensajeros de gravitante importancia, sobre todo en lo que se refiere al calcio. Que el calcio fue considerado durante muchos años como un segundo mensajero, pero en realidad era un efector. Y que los segundos mensajeros eran sustancias que derivaban de una manera bastante sutil. Venían de un fosfolipio cuando normalmente vienen de una proteína. El fosfatidil inositol difosfato, pues a través de la fosfolipasa C se formaba, se transformaba en IP3 y diaciglicerol. Y el IP3 lo que hacía liberar grandes cantidades de calcio que están siempre recluidas, almacenadas en el retículo endoplasmático o sarcoplasmático. El diaciglicerol se manifestó como uno de los más potentes activadores de proteínas. Simultáneamente, una de las grandes incógnitas que se tenían en la medicina, en la fisiología, sobre cómo se mantenían los vasos sanguíneos con una tendencia de vasodilatación. Cuando lo que podíamos explicar a partir de sustancias ya conocidas era la vasoconstricción. Entonces, la angiotensina era pues el malo de la película, porque decir angiotensina era decir vasoconstricción, hipertensión, infarto y muchas muertes. Pero lo que demostraba la fisiología era que los vasos sanguíneos tenían una tendencia natural a la vasorrelajación. Bueno, hasta que se encuentra el óxido nítrico dando la explicación convencional y aceptada por todos. Ahora es convencional, pero en esa época fue una maravilla. Pero, sin duda alguna, la contraparte no era totalmente explicada por la angiotensina. Así que debía existir otra, otra molécula que generaba aún mayor vasoconstricción. Y se encontró la endotelina 1, que hoy por hoy es la sustancia de mayor actividad vasoconstrictora que tenemos. Relacionada a enfermedades, sí es cierto, bastante raras, pero de mucha importancia por la gravedad que ellas implican. Bueno, el óxido nítrico y la endotelina 1 actúan al final más o menos haciendo lo mismo. Mientras que la endotelina 1 lo que hace es activar mayor cantidad de calcio gracias a la actividad directa sobre el PIB 2 y al IP3 y el aciglicerol. El óxido nitro genera una inhibición de todo esto y de esa manera mantiene una relajación que es lo natural y lo normal. Así que manténganse relajados, hagan sus respiraciones, coman adecuadamente y entonces una normal presión arterial los va a mantener saludables por muchos años. Un abrazo y nos vemos en la próxima.